Tengo que ir a revisarme la mano, entonces voy a ir a un hospital a pedir rayos X Y llegamos a compartir un par de días con el parcero Me han dicho mucho cuidado cada hora que están robando muchas motos Yo creo que lo mismo de Buenos Aires, que mucho cuidado, que mucho cuidado Y bueno, toca ir con mucho cuidado, pero no porque estén robando, entonces no voy a ir a visitar eso Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos trata Curitiba y Brasil Bienvenidos a Curitiba, parceritos Bueno, yo les dije una sorpresa de una persona muy querida en el canal de Estas Mi Vuelta Más que todo para los Viejaguardia y para los Nuevaguardia, pues tendrán que ver los videos del pasado para saber quién es este ángel del camino ¿Ya adivinaron en los comentarios? ¿Ya pusieron quién cree que es? Ya lo vamos a ver 65.30 Llegamos 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 hinos A ver si no... A ver si no... Yo sé que tu, pareja si yo... No... A ver si no... A ver si no es un parcero Y no es un parcero Pero no es un parcero Yo sé que tu parejas hecho algo en plato Gracias, gracias, gracias Y fiel así Y eso fue un parcero Y eso fue un parcero Y eso fue un parcero ¿Qué cantidad de agua? Mano ¿Qué tal ya? Uy, bueno No, mira las pecaras No, no, no No, no No, no, no No, pero es que hace como 6 días Ah, qué chico Qué raro ya verte Puede ser mucho, pero Sí, es verdad Sí ¿Otra? Sí, porque la otra la perdí ¿Qué quedó la odiadera? Allá en el mar se quedó Vea al parcero Qué crack Wow, hermano Esta es la motico, parce Esta es... Es que está re sucia, me toca lavarla Ahorita en Zapolo llego al taller A arreglarla, a hacerle unas cositas Hay, en Zapolo hay Hay una... En Perú no me dio este Ah, qué chico Hay una... Todo un barrio, solo de motos Está ahí cerca del centro ¿En Zapolo? Sí Pero me dio que me toca con mucho cuidado Que están robando un montón Sí, parceros Bienvenidos a un nuevo video Hey, estamos con Angelito Hey, parceros ¿Cómo están? Qué gusto tenerte de nuevo en el canal Este es mi vuelta, parcerito Para los viejaguardia Él fue el ángel del camino con el que yo quedé atrapado en Myanmar Durante... estuvimos como seis meses más o menos, ¿cierto? Sí, seis meses Vivenos juntos y nada Y mucha gente debe saber, ¿no? Imagino, y los nuevos también Que se van a enterar Y los nuevos tienen que ir a ver los videos viejitos Cuando perdimos la moto en Myanmar Que había atrapado con este parcero Es una historia increíble Entonces quería mostrarles aquí a Angelito Hemos compartido un montón Anoche tomamos jugo de cebada Hoy me acompañó aquí al hospital del trabajador por lo de la mano Y nada, ¿quieres decirles algo más? Nada, que sigan viendo y acompañando a Cabra, ¿no? En su viaje por el mundo Tenía que pasar a Brasil a visitarlo Y aquí estoy visitando Lo voy a compartir un rato con el mar Pero quería que ustedes lo saludaran, parceritos Y un abrazo, parceros Ya les sigo narrando De aquí nos vamos para Sao Paulo Pero sí me quería quedar unos días compartiendo con Angelito Porque es un reencuentro brutal Y hemos compartido historias muy interesantes Y quien quita tal vez el futuro Esta es mi vuelta también este Angelito involucrado Porque pues ya tenemos planes para cuando Yo termine la vuelta al mundo A ver si podemos trabajar juntos Pero bueno, eso ya lo dejaremos Que el futuro lo decía Bueno, lo que teníamos Sí fue una fractura Y al parecer me tienen que operar Ya estoy aquí Ya van a explicar qué es lo que va a pasar Siento mucho compartirles esta noticia Pero bueno, aquí estoy O Seu Daniel Teve una fractura En el primer dedo de la mano izquierda A gente precisa hacer cirugía Nesta fractura A principio A gente tem planos de Fazer cirugía Amanhã Se tudo der certo Assim Puede llegar emergencia Durante el día Y a veces acaba Adiando un poco la cirugía Ok? Pero él va a internar Va a tener que estar internado Aquí de hoy para mañana A partir de meia noche Va a estar en jejum Para hacer cirugía Amanhã A principio Para hacer Puede ser que no lo haga Pero ahí a gente conversa Amanhã A direita ¿Bom? Ya Ya Están determinados ¿Están? Parceritos Vamos a recoger a Dani Esperemos que esté bien Después de su cirugía ¿Qué les puedo decir? He estado aquí Espérame Me tomo esta pastilla Llevo como Cuatro Cinco días acá Con estos paraceros Miga Salude aquí Salude Sí, eso Con una familia Brasileira Que ya les voy a presentar Y no me he podido mover la moto Hmm Parce Angelito no vive acá Entonces Yo ya compartí con él Aquí vive es la novia Pero él se tuvo que ir Pero ya compartí con él Entonces yo busqué una Airbnb Conocí a esta familia Que ya van a conocer Que pues Han sido muy lindos Como que me han cuidado Es un Airbnb Pero igual Me han alimentado Me han cuidado Entonces estoy muy feliz con ellos Mientras me recupero Entonces pues Lo que les quería contar Es que no voy a poder manejar Hasta aquí llegó el viaje De verdad que Tengo esa mano muy jodida Y tengo que cuidármela Sin moverla Cuarenta días Son cuarenta días En donde tengo que cuidar esto Porque la necesito Para el resto de mi vida Entonces tengo que cuidarla Entonces ¿Cuál es la solución? ¿Cómo vas a llegar a San Pablo? Espérense, les muestro la familia Ya les cuento cómo llegamos Hola Miren esto tan chévere Tienen ahí la casita Y aprendemos portugués Porque ellos no hablan español Entonces me tocó Aprender portugués Y me ha ido bien Entonces Gracias Diosito Por siempre ponerme Buenas manos Y con familias como ellos Tan espectaculares De verdad He aprendiendo He aprendido muy mucho portugués Entonces ya les cuento Cómo vamos a solucionar Lo de San Pablo Pero primero vamos a comer No, comimos más bueno Parceritos de verdad Para los que quieran ver Las cosas que hago En tiempo real Yo monto muchas historias En Instagram Por si les gusta Pero entonces listo ¿Ahora cuál es la cosa? ¿Cómo vamos a ir para San Pablo? Pues resulta que yo no sé Si algunos de ustedes De la vieja escuela Se acuerdan Pero yo hice unos cursos Que se llamaban De novato a youtuber Hace como tres años Uno de mis alumnos Es que preciso El perro está ahí ladrando Uno de mis alumnos Justo viene viajando Suramérica Y estaba como a cuatro días de acá Entonces ya se los voy a presentar No puedo ser tan de buenas En la vida que haya Un parcero Un ángel del camino tan cerca ¡Miren al parcero! ¡Patri! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué hermanito! ¿Qué bueno verte? ¿Vas? ¿Todo bien? No te voy a contestar Disculpa Tranquilo, dale, dale Allá estamos Arela Sigue Sí, vale ¡Hola! Mucho gusto Te puedes buscar aquí atrás Que pensamos que estamos aquí atrás Miren estos cracks ¡Hola! Mucho gusto ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? ¡Lastimado! Oiga, qué bonito Tienen esa motica Para viajar para solitas Entonces soy muy de buenas Y el parcero se ofreció en ayudarme Y mañana vamos a resolver Cómo vamos a llegar a San Pablo Pero lo vamos a lograr ¿Vieron? Sin duda lo tenemos que hacer Viene desde Monterrey Hace cuatro días me dice Desde Monterrey No, yo llego Espérame y hablamos Y véanlo acá Mucho cracks No, sigan, sigan Háganse acá Llevo más o menos cuatro o cinco días sin manejar Uy, desde Morelia, mi hermanito Uy, ahora sí, parce Qué bueno, parce La ruta Me encanta todo ver Estuvo duro Estuvo duro Estuvo duro Se chequeó Más o menos Sí, ha estado duro Y más para mí Que soy tan activo Y que me muevo un montón Estar quieto Era así desesperado Ya lo veo, es Ya les cuento aquí a los parceros Un poquito más sobre ustedes Oiga, qué bonita moto La tienen súper bien Y entonces se pincharon en la frontera Sí, sabes, como tenía el tubeless El kit tubeless Como que se empezó a jugar Le tuve que poner cámara Pero le puse una 110 Y se ponchó como a los 20 kilómetros Ay, no puede ser Entonces tuve que volver a pedir una grúa Fue un relajo Tuve que pedir una grúa Y llevarla de nuevo a parchar Y poner otra cámara Por eso es que te pedía de esto A parchar Oiga, qué bueno Pero en México En México parchar es una cosa diferente Colombia parchar es compartir con amigos ¡Ah! Sí, sí No es nada más Sí Entonces bueno, vamos a ver qué hacemos Pero bueno Lo bueno es que ya estamos con amistades Mañana les narramos Gracias por Daniel Porque son muy buenas personas Adiós, espero a ustedes en México Resultaron que andas en el de la misma casa Que yo estos libros Que caraca Es ahí están ya conocidos La Sandrita que es un amor ¡Brigado cabra! ¡Muito brigado! ¡Es un cachorro! Entonces esta noche voy a pasar Voy a pernoctar acá Ellos pernoctan allá arriba en el cuarto Mañana salimos temprano Ni tan temprano por ahí 11 de la mañana Pero muy linda Sandrita dijo No, pues quedémonos todos en la casa Y salen todos listo Entonces bueno, voy a poner a trabajar unas cositas Nos vemos mañana, parceritos Esta mañana Suscribanse que es gratis Denle like que soy yo un montón Y listo En vez de tener laterales Tengo un pasajero más Sí Pues mientras tanto equipaje Eso es todo Aprendí a dejar muy libre Ahí está bien Las cartas son casi rígidas Estas son así No las podemos poner así como las de él Pero voy a ponerle unas laterales blandas Los de Sandr Van a regalar las 40 TR Y no es demasiado ¿Para qué quieres? Si las tienes así Para... porque es que El centro de gravedad de la moto Se me incrementa mucho Y cuando la inclino Siento el peso Ya, si se te inclina de más Sí Entonces... y eso fue uno de los motivos Por la caída En cambio cuando los tengo aquí al lado El centro de gravedad baja La voy a inclinar más Sin sentir el peso Ya Parcelito Que me ayudes con esta foto Sí Qué pena este nivel de confianza De verdad Pero... No, es que uno no se va a actuar No se imaginan yo preguntándole a un celado El señor ¿No puede por favor Desabotonarme el pantalón? Porque estoy que me orino Y... Y el señor Un argentino Era riéndose Marcelo Y yo así Así moviendo Y el tipo No soy bien Se lo juro Qué chistoso Nos demoramos Pero lo logramos La moto ya está prendida Caliente y lubricada Como nos gustan Ellos ya están listos La mía falta calentarse Me dice Y se lo tienes que grabar Y yo Claro, yo grabo todo Marcelo Bueno Más peinos de esta hermosa familia Y seguimos Marcelitos Sandra Muchas gracias por todo Gracias a ti Gracias a ti Você tiene una alma de familia hermosa Cuidado con Dios Se cuida, cuida Se que bastante Sí, sí Y cuando vuelva a Curitiba ¿De qué? Sí, yo te falo Está me devendo Ah, bueno Sí Más lindos Me subes la cremallera Es que el pulgar sirve para todo Esposo de Sandra La hija El novio de la hija No, una gente muy linda Gracias, gordo Ay, parce Cuando vas al baño También les tomo Chao Un gusto Muchas gracias por todo Saludos a tu enamorado Vamos Diosito Nos vamos Nos vamos No, esto es una habilidad, parce Verdad Agua 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 Sí, tengo que echar Agua es GPS GPS satélite ¿Pegó el notebook que estaba atrás? ¿Pegó? ¿Está ligada la cámara? No, esto es GPS ¿Esto es GPS? GPS Ubicación Satélite Ah, obrigado Está más gordo Sí, por culpa tuya Yo llegué flaco Me alimentaron más bueno Bueno, está bueno Bueno, Diosito Ay, parce Estoy bien Yo sé que la vamos a lograr Uhhh 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 No esquece que me avisaste, llegó bien, ¿sá? Boom, boom Boom Listo ¿Gasolina? Sí, está abierto Perfecto Ah, listo Por favor Obrigado Chao Chao Listo, parceros Nos fuimos Qué emoción Vinieron a rescatarme Patrick y Jessica De México, los parceros No, qué emoción, parce Es que ahora sí Es que, a ver Yo puedo apoyar la mano ahí encima Es que yo puedo apoyar la mano acá encima Tener estabilidad Poner los pies Y manejar con esto Eso es lo bueno del DCT Que no necesitas ni el pie izquierdo Ni la mano izquierda Pero ahora veremos en las curvas Parce, puro piloto hermano Me extraña En las curvas sin manos No, mentira, parceros No hagan lo que yo estoy haciendo Realmente esto es una situación única en la que yo no tengo como más hacer, sino de gracias a Sao Paulo Y gracias a Dios, voy bien acompañado, pero una situación de emergencia en donde estoy lejos de mi país y bueno, yo sé que ustedes me entienden, parceritos Situación única, tengo que cuidar mi mano, pero también debo proteger a Mozzarella y llevarla a un lugar seguro Espera Dani, antes de que pongas la música rockera de carretera, tengo que darle las gracias a Curitiba Gracias Curitiba por tu, por la operación, porque es que esta operación me la pagó el estado de Paraná, pues sí, el gobierno Entonces muchas gracias Curitiba, muchas gracias a la familia de Sandra tan hermosa Y Angelito también que me recibió y fue muy lindo verme con el parcero Y con su enamorada, dejarme quedar en su casa Por supuesto a Patrick y Jessica por venir a rescatarme y a ayudarme, muy cracks Entonces, como siempre, muy agradecido Ahora sí Dani, pongas la música fuerte y arranquemos ¡Gracias! 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 Parece que manejas como si tuvieras las dos manos, güey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bailando y cantando y... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah no! ¡La alegría no me la quita nadie! ¡Ya veo, güey! ¡Lastimarme de vuelo! ¿Qué melodía cantas? ¿Dime? ¿Qué melodía cantas? ¡Es una cumbia argentina! ¡Ah! ¿Se llama qué personaje? ¡Ya no vuelvas! ¡No quiero lastimarme de vuelo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡La cuenta! ¡Y si sueñas conmigo pedirme perdón! ¡Pampararás! ¡Oh! ¡Uff! ¡No! ¡Es que parce, vivir manejando motos lo mejor! ¡Dios! ¡Sería feliz toda la vida! ¡Esto es una delicia! ¡Va uno feliz! ¡Me hacía falta! ¡Ya 200, serán 500! ¡Estamos en la mitad! ¡Un poquito más, sí! ¡Ahí! ¡Milio! listo si es una pues no estoy pensado llegamos al hostal dejamos las cosas y así yo llevo la moto ya para dejarla por todo el tiempo ya no anda te vas para onda muñeca honda dream muy bien ya estamos a 30 kilómetros parceritos bueno ya estamos a 20 kilómetros 25 ya se logró es muy buena esto es otro mundo aunque ya me está doliendo no tenerla si esta moto es espectacular y qué buena manejada nos metimos esas curvas muy delicioso muy bueno y nos diste disfrute un montón mi mozarella hermosa alex a mí disfrute esta moto antes de dejarla parquea un rato un montón bueno sao paulo mar que te traes y y y y y y y Entra na roda, o maracadón me llamó Para bater palma e para tocar tambor Entra na roda, o maracadón me llamó Para bater palma e para tocar tambor Entra na roda, o maracadón me llamó Para bater palma e para tocar tambor Entra na roda, o maracadón me llamó Para bater palma e para tocar tambor Muy bueno cabra, tome chito Bienvenidos a Sao Paulo parceritos Miren antes de llegar a destino donde queremos llegar Les quería mostrar, miren esta ruta Tenemos una vía exclusiva para motos Eso me parece muy bacano Y así no están las motos por todo lado culebreando Sino aquí en un caminito Pero bueno, vamos primero a visitar a nuestro patrocinador Onda Dream Ya después nos vamos para el hostal Ese es mi patrocinador Llegamos, parcer Estoy muy feliz lo logramos Qué viaje, miren ahí está Ahí está la mozarella Y llegamos a nuestro, miren este es nuestro patrocinador Onda Dream Y ahí lo tienen Onda Dream en Sao Paulo parceros Qué manejada tan dura Pero es que en carretera uno casi no necesita esta mano Pero aquí en la ciudad, uy estuvo duro Y qué tal esa entrada tan imponente No, miren esta belleza parceros Aquí estamos, fijos, firmes Estos amigos ya están aquí adentro Estamos hablando con el gerente de la tienda Porque le voy a hacer una Le voy a cambiar las bujillas a la moto Voy a cambiar la batería de una vez Antes de irnos para África Y voy a dejar la moto aquí Un tiempo mientras me recupero en la mano Porque no puedo manejar Tengo que estar 40 días cuidándome la mano Y ya, pero lo logramos parcer Estoy muy contento, quería compartir esa dicha con ustedes Ya estamos con nuestro patrocinador Onda Dream ¿Cómo les fue? Increíble Increíble Los grabos 500 kilómetros buenísimos con cabra Ay, estuvo bacana la ruta Esas curvas estuvieron, esa fue mi parte favorita Porque era frío, una vegetación hermosa Y unas curvas, nada Esos videos fueron gracias al mansitros que me dieron ahí Buenísimo Gracias Patria Y la verdad el paro se ven curvas con una sola mano Increíble esto Es que tocaba Y aparte bailando Y aparte cantando Así va Ay, parceritos Bueno, voy a terminar aquí las cositas Gracias Onda Dream de nuevo por ser tan cracks conmigo Aquí mi parcero ya está mirando su próxima moto Sin duda Sí Entonces, bueno, parceritos Voy a ir a pasar la noche en el hostal Vamos a buscar el hostal Y les cuento un abracito Uy, llegamos Qué tal la fiesta a la que llegamos, parceros Es que yo no sé si les había contado Pero la moto se queda en San Pablo y yo viajo a Colombia Porque como ya viene África Yo iba a ser más de Brasil O sea, no se me desilusionan mucho parceritos Pero es que el accidente me jodió un montón Entonces tengo que cuidarme Qué va a pasar Estoy organizando todo Dejar el traje lavado, todo super lavado Porque eso se va a quedar en la moto Yo me llevo una maleta pequeña Voy a Colombia Y empiezo a hablar con patrocinadores y todo Porque me toca organizar todo lo de África Que es mucha plata El carnet de passage El cruce Quetes de avión Un montón de cosas Entonces los invito a que compren el kit de Esta es mi vuelta Y apoyen O compren ropita de Esta es mi vuelta O se vuelvan patronos Como quieran Pero igual si no Tengo que conseguirme con patrocinadores el recurso Pero yo sé que sería Yo sé que ustedes me van a apoyar Entonces en esa sesión Este momento quería mostrarles Que nos llegamos a este hostal En un... Ah, pues ya vieron allá afuera cómo está esa rumba Ya dejamos la moto parqueada Y debo hablar con nuestro patrocinador Honda Dream Porque al parecer ahí es donde voy a dejar la moto Mientras voy a Colombia Entonces, bueno Marcelitos Bienvenidos a Sao Pablo Llegamos Lo logramos Nos tocó manejar más o menos 600 kilómetros desde Curitiba hasta acá Ya con la mano operada En total llevamos 1500 kilómetros manejando con una mano rota Pero todo sea por haber llegado a Sao Pablo Porque aquí en Sao Pablo Es donde tenemos nuestro patrocinador Honda Dream Por fin logramos llegar a una de las ciudades más importantes del hemisferio occidental La más grande del hemisferio occidental Y una de las más ricas en el top 10 del mundo Por otro lado, esta ciudad tiene más de 25 millones de habitantes Se habla el portugués Y tiene un montón de tradiciones y comidas del Amazonas espectaculares Hoy más tarde vamos a ir a llevar la moto a Honda Dream Porque nos toca dejarla acá Y vamos a volar a Colombia para que yo me recupere Está lindo Está lindo aquí eh Parceritos Aquí se quedó Mozzarella Hasta aquí llegamos Miren qué tal esta moto Qué tal estas motos Ya estamos convenciendo aquí a mi parcero Se enamoró de la Africa Twin Porque se dio cuenta de las prestaciones que tiene Entonces aquí estamos Acompañándolo Y nos despedimos de Mozzarella parceritos Próxima para Colombia Allá nos vemos Un abrazo Esperen apagó la cámara Señor Cabrera Señor Cabrera Ya llegamos a Colombia Muy bien Muy bien buenas Qué onda haya ido por mi asado Pablo Ahora A cuidarnos la mano Y a preparar África Arme Y a preparar a la mano A la mano Y a la cara Gracias.